... Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión, a este directo online... ...organizado por la Sociedad Española de Cardiología... ...sobre lo mejor del Congreso de la Sociedad Europea de Barcelona... ...que se ha celebrado recientemente en Barcelona, el Congreso SC 2017. Agradecer a todos los que están viéndonos en Internet... ...agradecer por supuesto la colaboración de Angen, de Bayer y de Novartis... ...por su patrocinio, en forma de copatrocinio... ...para la realización de este directo... ...y por supuesto agradecer a los ponentes que me acompañan... ...para comentar, en primer lugar, cuáles han sido los estudios... ...más interesantes que ellos han visto durante el Congreso... ...y no solamente el resumen, sino también cuáles son sus opiniones... ...y su interpretación... ...sobre la trascendencia práctica que esto pueda tener. Antes de empezar con el directo, pues una serie de recomendaciones habituales... ...sabéis que esperamos contar con vuestras preguntas... ...a través de dos formas, o bien a través del chat... ...que está habilitado en esta misma página de transmisión de este directo... ...o también a través de Twitter... ...utilizando el hashtag o etiqueta almohadilla posesc17. Recordar también que esta es una actividad... ...acreditada por el Comité de Acreditación de la Sociedad Española de Cardiología... ...con 1,5 créditos... ...y que para poder acceder a esa, conseguir esa acreditación... ...pues hay que acceder al finalizar el directo... ...al formulario de acreditación a través del botón rojo... ...que se encuentra en esta misma página web bajo el reproductor. El formulario permanecerá abierto hasta las 12 de la noche... ...y también recordar por último que una vez que concluya... ...el directo, pues la sesión quedará colgada en esta misma página web... ...para su posterior consulta. Como digo, vamos a intentar resumir lo más interesante... ...que se ha presentado en el Congreso Europeo de Cardiología 2017... ...en cuatro áreas, en cardiopatía isquémica e intervencionismo... ...en riego cardiovascular, en insuficiencia cardíaca... ...en arritmias y otras cardiopatías. Yo creo, para los que habéis estado allí... ...por los que lo habéis seguido por internet o en las redes... ...yo creo que no hace falta decir que ha sido un congreso muy interesante... ...que ha habido muchos estudios... ...con resultados bastante positivos... ...que hay que discutir cuál puede ser la aplicación... ...la aplicabilidad práctica... ...para nuestros pacientes a corto y a medio plazo... ...un congreso en donde ha habido más de 32.000 asistentes... ...un congreso muy bien organizado... ...hacía tres años que el congreso se realizó en Barcelona... ...tres años después hemos vuelto allí... ...y yo creo que la conclusión es que en España y en Barcelona... ...pues estos congresos, al contrario de lo que ha pasado en otras ciudades... ...pues yo creo que podemos sentirnos orgullosos... ...de cómo se ha llevado a cabo. Como digo, tenemos cuatro ponentes... ...cuatro cardiólogos expertos en estos campos... ...dos cardiólogos y dos cardiólogas... ...a mi izquierda, el doctor Ángel Zequier... ...del Hospital Universitario de Belviche en Barcelona... ...que nos hablará sobre lo mejor en cardiopatía isquémica e intervencionismo... ...la doctora Pilar Mazón, a continuación... ...que nos hablará sobre lo mejor en riesgo cardiovascular... ...ella trabaja en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela... ...luego a mi derecha, Beatriz Díaz Molina... ...del Hospital Universitario Central de Oviedo, en Asturias... ...pues nos hablará, nos resumirá lo mejor en insuficiencia cardíaca... ...y por último, el doctor Gonzalo Barón, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla... ...pues nos hablará sobre lo mejor en arritmias y otras cardiopatías. En segundo lugar, antes de dar paso a las intervenciones de nuestros expertos... ...también decir que en este Congreso, España... ...la cardiología española ha sido el cuarto país en número de comunicaciones... ...en número de astras enviados para evaluación al Congreso... ...y también presentado, hemos quedado por detrás, en primer lugar Japón... ...y después Alemania, Italia y España, prácticamente a muy poca distancia... ...más de 300 comunicaciones españolas se han presentado... ...en el Congreso Europeo de Barcelona, lo cual habla muy bien... ...de cómo está la situación de la cardiología española... ...y también durante las intervenciones de cada uno de ellos... ...pues vamos a intentar resumir los que les han parecido... ...los trabajos comunicados por servicios de cardiología españoles... ...más interesantes en este Congreso. Y por último, también recordar que se han presentado cuatro guías de práctica clínica... ...y que también vamos a intentar dar una pincelada... ...porque evidentemente no nos va a dar tiempo para resumir las guías... ...pero sí vamos a dar una pincelada de lo que nuestros expertos... ...pues piensan que ha sido lo más importante, novedoso o controvertido... ...que aportan estas guías. Y sin más, pues doy ya la palabra al doctor Ángel Zequier... ...para que nos comente cuál es su impresión sobre lo mejor del Congreso... ...en cardiopatía isquémica e intervencionismo. Ángel, cuando quieras. Muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer a la Sociedad Española de Cardiología... ...en particular a Manolo Anguita por esta invitación... ...que realmente para mí es un privilegio el poder comentar... ...las novedades en cardiopatía isquémica e intervencionismo... ...en el Congreso de Barcelona. Esta diapositiva intenta resumir los puntos que analizaremos... ...en los próximos 17 minutos. En primer lugar comentaremos las nuevas recomendaciones... ...de las guías europeas en infarto agudo de miocardio. Después analizaremos en el escenario de los síndromes coronarios agudos... ...tres estudios, tres estudios aleatorizados. En la enfermedad coronaria estable analizaremos también... ...dos estudios aleatorizados. Y finalmente comentaremos tres estudios, tres comunicaciones... ...de autores españoles, pero quizás con la particularidad... ...de que en los highlights de cardiopatía isquémica e intervencionismo... ...que se presentaron en el miércoles, de 11 highlights... ...tres de ellos eran highlights que eran de autores españoles. Un aspecto que creo que es importante y muy remarcable... ...es que todos estos estudios, prácticamente todos... ...a excepción de los tres últimos, fueron publicados simultáneamente... ...o en el New England o en el Lancet. Esto manifiesta y es realmente infrecuente que en una misma área... ...de conocimiento, en un mismo congreso se presenten tantos estudios... ...de un impacto científico tan importante. Vamos a comentar en primer lugar las recomendaciones nuevas... ...de las guías en infarto agudo de miocardio. En la parte de la izquierda ven son las recomendaciones de 2012... ...la parte de la derecha 2017. Los colores indican los niveles de recomendación... ...y pueden ver, empezando por la parte superior, que el acceso radial... ...ha subido a una recomendación clase 1, el estén fármacoactivo... ...sobre el estén metálico, también clase 1. Estamos hablando de escenario de infarto agudo de miocardio. La revascularización completa ha pasado a 2A, revascularización completa... ...en el mismo ingreso hospitalario. La aspiración rutinaria de trombo ha decrecido a 3, no se recomienda. La viva lirudina ha decrecido de clase 1 a clase 2A. Y la enoxaparina y el alta hospitalaria precoz han aumentado de 2B a 2A. El oxígeno en pacientes con hipoxemia queda como una clase 1. Esta diapositiva resume los conceptos revisados... ...pero quiero insistir solamente en dos aspectos que creo que... ...desde el punto de vista clínico y de organización es muy importante. En primer lugar, las guías definen claramente lo que es el primer contacto médico. Y quizás el aspecto más relevante es que la definición del tiempo cero... ...se establece para elegir cuál es la mejor estrategia de revascularización. Y esta definición se traduce en el momento en el que se hace el diagnóstico de infarto. De manera que el tiempo a partir del cual tiene que plantearse... ...la estrategia de revascularización o la estrategia de fibrinolisis... ...es el momento en que se efectúa el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Hemos comentado que se presentaron tres estudios en síndromes coronarios agudos. El primer estudio es el estudio de TOX que evaluaba el tratamiento con oxígeno... ...en el infarto agudo de miocardio. El objetivo era determinar el efecto clínico y el tratamiento suplementario con oxígeno... ...en pacientes con infarto agudo de miocardio sin hipoxemia. El estudio incluyó más de 6.000 pacientes y este criterio es importante... ...con una saturación igual o superior al 90%. Los pacientes fueron randomizados, como pueden ver en la diapositiva, a oxígeno... ...que era liberado por una máscara facial a un volumen de 6 litros por minuto... ...durante 6-12 horas o aire ambiental. Los pacientes fueron seguidos dentro del registro sueco. Estas son las gráficas del endpoint primario. El endpoint primario en la parte de la izquierda era mortalidad y no hubo diferencias... ...en la mortalidad, 5% versus 5 o 1%, independientemente de si los pacientes... ...habían sido randomizados a oxígeno o aire ambiental. La gráfica de la derecha muestra la extensión del daño miocárdico valorado por niveles de troponina. Tampoco hubo ninguna diferencia independientemente de la rama de aleatorización. En conclusión, en pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio que no tienen hipoxemia... ...el tratamiento suplementario con oxígeno en comparación al aire ambiental... ...no tiene ningún efecto sobre la mortalidad. El segundo estudio es el estudio Validate... ...que evalúa la bivalirudina versus heparina en infarto agudo de miocardio. Otros estudios han valorado este escenario... ...pero el aspecto quizás más interesante es que la comparación del beneficio anticoagular... ...con bivalirudina versus heparina... ...era en un escenario de estrategias coadyuvantes actuales. Estrategias coadyuvantes actuales son la premedicación con inhibidores de los receptores P2 y 12... ...preintervencionismo, la utilización rutinaria de vía radial... ...o la no utilización planeada de 2B3A. Pacientes con infarto sínico en elevación del segmento ST, más de 6.000 pacientes... ...pretratados con estos inhibidores de P2 y 12 fueron randomizados a heparina o bivalirudina. Y estos son los endpoints del estudio. El endpoint principal a los 180 días, que incluía muerte, infarto y sangrado mayor... ...en la parte izquierda de la diapositiva, no mostró diferencias entre ambos brazos de randomización. Tampoco la mortalidad mostró diferencias significativas a los 180 días. Y de manera similar, las tasas de sangrado fueron exactamente similares... ...sin diferencias entre los pacientes randomizados a bivalirudina... ...y los pacientes randomizados a heparina. Por tanto, el estudio concluye que en pacientes con síndrome coronarios agudos sometidos a intervencionismo... ...con estrategias actuales de tratamiento, no se observaron diferencias entre anticoagular con bivalirudina... ...y anticoagular con heparina. El tercer estudio en el escenario de los síndromes coronarios agudos fue el Tropical ACS. Este estudio evaluaba desescalar el tratamiento antiplaquetario en pacientes con síndromes coronarios agudos... ...sometidos a intervencionismo. Sabemos que el tratamiento con potentes fármacos antiplaquetarios condiciona reducción de eventos isquémicos... ...pero principalmente en la primera semana, en los primeros días. Después, el tratamiento antiplaquetario más potente, el beneficio desde el punto de vista de reducción de eventos isquémicos... ...es más reducido, pero continúa ofreciendo un riesgo de sangrado elevado. Este estudio intentaba, por tanto, investigar la seguridad y eficacia de una desescalación precoz... ...de un tratamiento con ticagrelor o prasugrel hacia clopidogrel guiado por test de función plaquetaria. Como pueden ver, se incluyeron pacientes con síndromes coronarios agudos con angioplastia exitosa. La parte superior del gráfico indica los pacientes que fueron randomizados a prasugrel durante todo un año de seguimiento... ...y en la parte inferior, los pacientes del grupo de intervención o desescalación. Inicialmente, estos pacientes recibían prasugrel. A los siete días se realizaba la conversión a clopidogrel. Al cabo de siete días de clopidogrel se hacía un test de funcionalismo plaquetario... ...y entonces, los no respondedores o los bajos respondedores con clopidogrel se convertían o se pasaban de nuevo a prasugrel. En contra, los que seguían o los que condicionaban una buena respuesta al clopidogrel seguían manteniendo los valores o la administración de clopidogrel durante un año de seguimiento. Es decir, es el grupo de desescalación. De todos los pacientes incluidos, de más de 2.600, buenos respondedores al clopidogrel que experimentaron una desescalación o que aceptaron la desescalación era el 60%. Mientras que un 40% eran bajos respondedores al clopidogrel. Y este es el objetivo principal. La parte de la izquierda, muerte cardiovascular, infarto, accidentes cerebrovascular o sangrado igual o superior a 2. Había una reducción en valores absolutos favorable a los pacientes en los que se realizó la desescalación... ...aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa para evaluar superioridad, pero sí que fue significativa para evaluar no inferioridad. Las tasas de sangrado fueron también estadísticamente no diferentes, aunque en valores absolutos hubo menos sangrados en el grupo de desescalación. Y en la evaluación de eventos isquémicos a los 12 meses tampoco hubo diferencias. Las diferencias significativas fueron para el criterio de no inferioridad, pero también se observa una reducción en valores absolutos favorable al grupo de desescalación. Por tanto, en pacientes con síndromes coronarios agudos sometidos a intervencionismo, una inhibición plaquetaria inicial potente, seguida por una desescalación hacia clopidogrel guiado por pruebas de fusión plaquetaria, es factible y segura comparada con la administración de un doble tratamiento antiplaquetario potente crónicamente. Dos estudios aportan datos en los pacientes con enfermedad coronaria estable. El estudio Redual PCI probablemente puede tener un impacto clínico, pensamos que importante o significativo. En este estudio se evalúa un doble tratamiento antitrombótico con davigatrán en pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo coronario percutáneo. Este estudio tenía por objetivo determinar dos regímenes diferentes de doble tratamiento antitrombótico con davigatrán en comparación al triple tratamiento antitrombótico que incluía barfarina en pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo. Pueden observar en la gráfica que los criterios de inclusión eran pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo exitoso. La randomización se podía realizar hasta cinco días después del intervencionismo y los pacientes eran aleatorizados hacia davigatrán 150 miligramos dos veces al día más un inhibidor P2 y 12 que en el 90% de los casos, y esto es importante, fue clopidogrel o a la dosis más baja de davigatrán 110 miligramos dos veces al día más un inhibidor P2 y 12 que era clopidogrel en el 90% de los casos o barfarina más P2 y 12 más aspirina. La parte inferior de la diapositiva pueden ver que la aspirina se retiraba al mes en los pacientes que habían recibido esténs metálicos convencionales y a los tres meses en los pacientes que habían recibido esténs farmacoactivo. Y este es el objetivo principal del estudio que eran las tasas de primer sangrado mayor o sangrado menor clínicamente relevante. Pueden observar en la gráfica de la izquierda que los pacientes randomizados a la dosis más baja de davigatrán 110 miligramos mostraban una marcada e importante reducción en las tasas de sangrado. Una reducción de prácticamente el 50% en comparación al grupo control de pacientes que habían sido randomizados a barfarina. La parte de la derecha se refiere al grupo de pacientes comparados con barfarina que habían recibido davigatrán 150 miligramos. La reducción en las tasas de sangrado era también significativa aunque pueden observar de menor magnitud en comparación a la dosis más baja de davigatrán. El aspecto o la pregunta más importante es si esto tenía un impacto en la reducción de eventos embólicos. Esta diapositiva muestra las tasas de muerte, evento tromboembólico o revascularización no planificada. No hubo diferencias entre los pacientes randomizados a barfarina en comparación a los pacientes randomizados a davigatrán. La diferencia fue o cumplió el criterio de significativo para no inferioridad. En conclusión, por tanto, en pacientes con fibrilación auricular sometidos a intervencionismo coronario percutáneo, un doble tratamiento que incluye davigatrán más un inhibidor P2 y 12 reduce el riesgo de sangrado en comparación al triple tratamiento barfarina más un inhibidor P2 y 12 más aspirina entre 1 y 3 meses con una tasa similar de eventos tromboembólicos. El segundo estudio que vamos a comentar también en un escenario estable es el estudio COMPAS. En este estudio se evaluó ribaroxaban con o sin aspirina en enfermedad cardiovascular estable. Tenía por objetivo determinar si el ribaroxaban podía ser más efectivo que la aspirina sola en prevención cardiovascular secundaria. Fueron incluidos más de 27.000 pacientes que fueron randomizados, como pueden ver en la parte inferior, o bien a ribaroxaban 2,5 miligramos dos veces al día más aspirina, dosis baja de ribaroxaban, o ribaroxaban 5 miligramos dos veces al día, ribaroxaban solo, o aspirina 100 miligramos. El estudio tuvo que interrumpirse a los 23 meses de seguimiento por superioridad de ribaroxaban más aspirina. En aquel momento, de los pacientes incluidos, el 91% tenían enfermedad coronaria y un 27% enfermedad vascular periférica. Este es el objetivo principal del estudio. Las curvas de los eventos isquémicos, muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio, pueden observar que los pacientes randomizados a ribaroxaban más aspirina, la tasa de eventos era del 4,1%, estadísticamente inferior y estadísticamente significativa inferior, perdón, criterios de superioridad, con respecto a la dosis aislada de aspirina, del 5,4% de tasa de eventos. El ribaroxaban solo, aunque mostró en valores absolutos una reducción en la tasa de eventos, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Y estas son las tasas de sangrado mayor, pero que nos vamos a referir a los pacientes randomizados a ribaroxaban más aspirina y vamos a mirar el valor estadístico en comparación al grupo ribaroxaban aspirina versus aspirina. Pueden observar que la tasa de sangrado mayor estaba aumentada 3,1% en el grupo de pacientes randomizados a ribaroxaban más aspirina en comparación a 1,9%. Esta diferencia fue estadísticamente significativa penalizando al grupo de pacientes randomizados a ribaroxaban más aspirina. Pueden observar como en el recuadro de la derecha cuando se analiza sangrado mortal, sangrado intracranial no mortal o sangrado crítico en otro órgano no mortal, la diferencia entre ribaroxaban más aspirina versus aspirina no fue estadísticamente significativa. Esta diapositiva muestra el subgrupo de pacientes con vasculopatía periférica, el comportamiento de los eventos, tanto eventos isquémicos como eventos íntimamente asociados a la propia vasculopatía periférica, isquemia de la extremidad que obligaba a angioplastia, trombolisis, etc. muestra en los diferentes subgrupos de afectación vascular periférica un comportamiento concordante o consistente con el comportamiento que habían mostrado los pacientes con enfermedad coronaria estable. Por tanto, el estudio concluye que en pacientes con enfermedad cardiovascular estable, la asociación de ribaroxaban 2,5 miligramos más aspirina reduce muerte cardiovascular, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio y aumenta las tasas de sangrado mayores, aunque sin un incremento significativo en los sangrados mortales. Los resultados en los pacientes con vasculopatía periférica fueron consistentes con los resultados en enfermedad coronaria. Y finalmente vamos a comentar los tres estudios presentados en los Highlands de Cardiopatía Isquémica e Intervencionismo por autores españoles. El primer estudio es el SYNTAS2, fue presentado por Javier Escanet, del Hospital Clínico de Madrid. Es un estudio en el que participaron varios hospitales españoles. Este estudio tenía por objetivo determinar si innovaciones recientes en los procedimientos de intervencionismo que definieron como estrategia SYNTAS2 mejora el pronóstico en pacientes con enfermedad de tres vasos. Estrategia SYNTAS2 era utilizar el SYNTAS2 que incorpora criterios clínicos, el uso de IFR y FFR para valorar la severidad de las lesiones coronarias y si los pacientes eran tratados implantar SYNTAS2 de segunda generación o optimizar con IBUS la implantación del SYNTAS2. El objetivo primario era comparar esta serie de SYNTAS2 con la cohorte de intervencionismo en SYNTAS1 y como objetivo exploratorio comparar el grupo de SYNTAS2 con la cohorte de cirugía del SYNTAS1. Los pacientes incluidos se hizo IFR, si el IFR era superior a 0,93 los pacientes no eran tratados, si el IFR era inferior a 0,86 los pacientes eran sometidos a intervencionismo con esta estrategia SYNTAS2, estén de segunda generación, implantación guiada por IBUS, los IFR entre 0,86 y 0,93 se practicaba FFR y únicamente eran tratados los pacientes que el IFR mostraba una reducción inferior o igual a 0,80. Estos son los datos comparativos en la parte de la izquierda de la serie de pacientes de SYNTAS2 versus el grupo, el cohorte de control de intervencionismo SYNTAS1. Las diferencias o la reducción en la tasa de eventos isquémicos era realmente muy importante, con una reducción marcada y estadísticamente significativa. Por tanto, en pacientes con tres vasos y una estrategia de revascularización SYNTAS2 mejora el pronóstico en comparación a una estrategia SYNTAS1. La parte de la derecha figura el comparativo entre SYNTAS2 en color rojo y cirugía en color azul. No hubo diferencias en la tasa de eventos entre ambos grupos de comparación. Por tanto, una estrategia de revascularización SYNTAS2 en pacientes con tres vasos es no inferior a la cirugía. Este es el estudio penúltimo. Es un estudio que fue presentado por Irene Buera del Laboratorio de Investigación Cardiovascular de nuestro hospital, del Hospital de Belmiche, y evaluaba la actividad antiplaquetaria del ticagrelor y prasugrel en hipotermia terapéutica moderada. El mismo grupo ha demostrado que en pacientes sometidos a clopidogrel e hipotermia, el clopidogrel pierde su efecto y la hipotermia produce un incremento en la agregabilidad plaquetaria. En este caso, se evaluó pacientes con infarto agudo de miocardio que habían recibido ticagrelor o prasugrel si la hipotermia moderada tenía un efecto sobre la inhibición. A las 24 horas del procedimiento de intervencionismo, se incubó la sangre a 33 grados o a 37 grados y se hicieron pruebas de funcionalismo plaquetario. Y pueden observar como tanto con el ticagrelor, con el prasugrel, las diferencias de la agregación plaquetaria no eran significativas independientemente de si la temperatura era de 37 grados o de 33 grados. Por tanto, el estudio concluía que la hipotermia moderada per se no tiene un efecto significativo sobre la inhibición plaquetaria conseguida por el ticagrelor o el prasugrel. Y esta es la última diapositiva del último estudio presentado por Cosme García del Hospital Can Ruti de Badalona para evaluar el impacto de la fibrilación auricular primaria en la era del infarto tratado con intervencionismo primario. Se incluyeron casi 11.000 pacientes del Código Infarto de Cataluña de los cuales el 8,7% habían presentado una fibrilación ventricular primaria. Y pueden ver en las gráficas la curva más sólida como la presentación de fibrilación ventricular primaria tenía un impacto muy importante sobre la reducción de la supervivencia tanto inicialmente como al cabo o a partir de los 30 días hasta el año. Los predictores de fibrilación ventricular primaria fueron edad menor, varones, infarto anterior, kilip superior a 2, fibrilación auricular y taquicardia ventricular. Por tanto, los pacientes con infarto tratados con intervencionismo primario que presentan una fibrilación primaria tienen peor pronóstico, fibrilación ventricular primaria tienen peor pronóstico con una mortalidad a los 30 días más elevada. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Ángel por este brillante resumen de cardiopatía isquémica e intervencionismo. Y ahora vamos a pasar a cuáles son los comentarios de la doctora Pilar Marzón en relación con lo mejor que se ha presentado sobre riesgo cardiovascular. Pilar. Gracias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a los que nos están viendo desde su casa. Muchas gracias a la Sociedad Española de Cardiología por permitirme estar aquí. La verdad es que este congreso ha sido uno de los mejores congresos en los que yo creo que he estado en mi vida, solamente ensombrecido por el desgraciado atentado. Sí que es cierto que una cosa que me llamó la atención fue la cantidad de ponentes extranjeros que empezaron sus presentaciones con muestras de apoyo, con muestras de pésame, que bueno, siempre se puede agradecer. Yo voy a hablar de algunos ensayos clínicos, alguna actualización de alguno previo, que bueno, no sé si son lo mejor, pero desde luego creo que son lo que más impacto va a tener. Ya comentaba el doctor Zequier que había habido muchas publicaciones de cardiopatía isquémica en New England y en Lancet. Lo mismo ha sucedido en riesgo vascular. El otro día alguien me preguntó en el hospital que si en este congreso había habido algún New England. Y yo dije ¿algún New England? Bueno, por lo menos ocho New England y otros tantos artículos en el Lancet. Entonces vamos a empezar con el primero, el Cantos. El Cantos intenta explorar la vía de la inflamación en la aterosclerosis. Lo presentó Paul Ritker que lleva muchos años intentando demostrar esta vía de la inflamación en la aterosclerosis, en la aterotrombosis, el riesgo residual, no solo va a depender del riesgo lipídico, sino que también el riesgo por la inflamación. Entonces aquí se hace un estudio con un anticuerpo monoclonal, Canakinumab, que es un anticuerpo que está aprobado, tiene indicaciones en enfermedades de origen autoinmune, como la fiebre mediterránea, en enfermedades reumatológicas como algunas artritis, incluso artritis gotosas, que veremos después cómo reduce además el ácido úrico. Y bueno, su efecto es que neutraliza la interleuquina 1-beta y la interleuquina 6. Entonces se seleccionaron pacientes con enfermedad coronaria estable, todos habían tenido un infarto, óptimamente tratados, pero que tuvieran una elevación persistente de la proteína C-reactiva ultrasensible. Se randomizaron a su tratamiento habitual, más una inyección de placebo subcutánea, o tres diferentes dosis del anticuerpo, Canakinumab, 50, 150 o 300 miligramos, y era inyección subcutánea cada tres meses. El objetivo primario era el clásico de muerte cardiovascular, infarto o ictus no fatales, había uno secundario, y luego había algo muy interesante, que era un objetivo de seguridad no cardiovascular, centrado en las infecciones y en el cáncer. Esta gráfica, aunque no se aprecia muy bien por el tamaño, viene a demostrar, en la parte de arriba, es cómo reduce la proteína C-reactiva las tres dosis del anticuerpo, y no hay ni una mínima variación en los niveles lipídicos de los pacientes, ni LDL, ni HDL, ni triglicéridos. Al final del estudio, se ve la reducción de eventos del objetivo primario, que es significativa, con las dosis de 150 y de 300. Habían preespecificado una serie de ajustes multivariados, y la dosis que salió realmente beneficiosa, fue la dosis de 150. Y además, se demostró, que los pacientes que tenían una mayor reducción de proteína C-reactiva, eran los pacientes en los que el beneficio era todavía más marcado. Como decía, había un objetivo secundario de seguridad, sobre todo enfocado en infecciones, y en el cáncer. En cuanto a las infecciones, el anticuerpo provoca más neutropenia, provoca más infecciones, llega a ser significativo, aunque las infecciones fatales, realmente el porcentaje es muy bajo, la dosis más alta es 0,3%, y aunque un poquito ya estaba en la idea de los investigadores, que podía haber diferencias en la aparición de cáncer, realmente la diferencia fue muy significativa, muchos menos cánceres malignos, mucha menos mortalidad por cáncer, y sobre todo por cáncer de pulmón. Como era previsible por el efecto antiinflamatorio, pues todos aquellos efectos relacionados con la artritis, o incluso con la gota, pues fue muy beneficioso el anticuerpo. Respecto a lo que se comentaba del cáncer, de forma significativa, reduce la mortalidad por cáncer de diferentes localizaciones, pero sobre todo hay mucho menos cáncer de pulmón, y menos mortalidad por cáncer de pulmón. Así que la conclusión del estudio, como comentaba, publicación simultánea de lo relacionado con la enfermedad cardiovascular, en New England y de lo relacionado con la aparición de los tumores en el Lancet, un poco refuerza la idea de que el efecto antiinflamatorio, en ausencia de cualquier modificación de los lípidos, puede mejorar el diagnóstico cardiovascular de estos pacientes, y respecto a todo lo relacionado con el cáncer, bueno, pues esto era un objetivo secundario de seguridad, y parece que ya están estudios directamente dirigidos a esto. Cambiamos de ensayo clínico, cambiamos de estudio, otro que también había levantado bastante expectación, es el estudio REVIL, HS3-1055, con Anacetrapib. Había levantado mucha expectación, porque los estudios que se habían hecho con fármacos de esta familia, o bien el Torcetrapib, que se había tenido que suspender por aumento de la mortalidad, o los otros que eran el Dalcetrapib y Evacetrapib, que se habían suspendido a los dos años aproximadamente, por lo que parecía falta de eficacia. Aquí se incluyen más de 30.000 pacientes con enfermedad vascular establecida, infarto la mayoría, enfermedad coronaria, pero también enfermedad cerebrovascular, arteriopatía periférica, una tercera parte por lo menos era diabético, como es lo habitual en los pacientes que solemos ver con enfermedad cardiovascular. Todos estaban recibiendo un tratamiento basal, una torvastatina, altas dosis, excepto en China, que parece que las dosis que utilizan son diferentes, y se randomizaban a Anacetrapib o placebo. Objetivo primario, muerte coronaria, infarto o revascularización coronaria. Una cosa muy interesante es los valores lipídicos con los que se inicia el estudio. Un LDL medio de 61 miligramos por decilitro. A la mitad del estudio se hace un cálculo de cómo había sido la diferencia en los valores lipídicos y el LDL por medida directa baja aproximadamente un 40% y el colesterol no HDL aproximadamente el 18%. Se ve que hay una diferencia significativa al cabo de un tiempo en el objetivo primario. Lo llamativo y lo que ha levantado interés y polémica también es que las curvas empiezan a separarse a los dos años. Es precisamente cuando se suspendieron los otros estudios que había con evacetrapib y dalcetrapib. Aquí lo que está levantando más expectación y más debate es si la reducción de los eventos es por el efecto en el HDL, que habíamos visto que subía bastante, o la reducción en el no HDL. Aquí en la famosa figura, que se ve como a menor valor de no HDL, hay menos eventos, bueno, pues los resultados del REVIL coinciden exactamente en la línea que estamos tan acostumbrados a ver. Se miró los efectos adversos, el torcetrapib había aumentado la mortalidad, sobre todo por hipertensión, aumento de aldosterona. Aquí sí que hay una ligera elevación de la presión arterial, alcanza valores significativos, porque son muchísimos pacientes, pero los datos son 132,4 frente a 131,7. Hay también una ligera alteración de la función renal, pero no hay diferencia ni en los eventos adversos serios renales ni relacionados con la hipertensión. Comentábamos que es otra de las publicaciones del New England y también es positivo, resulta una menor incidencia de eventos coronarios que el placebo. En este congreso también se publicaron, se dieron a conocer datos del estudio Fourier, una actualización en una de las sesiones de Clinical Trials Update y aquí lo que se hizo fue ver qué pasaba con los pacientes a los que el LDL les había llegado a niveles muy bajos, por debajo de 20 miligramos por decilitro, que parece que cuando algunos pacientes que ya estamos tratando con estos fármacos llegan a esos valores nos ponemos muy nerviosos, bueno, pues aquí se vio que había un porcentaje de pacientes, ya a las cuatro semanas ya se ve el efecto del tratamiento con el Evolocumab y se mantiene además a lo largo del tiempo. Entonces, se vio cómo cuanto más bajo mejor, tanto en el objetivo muerte cardiovascular, infarto, ictus, ángine inestable o revascularización, como si solo ponemos muerte cardiovascular, infarto e ictus. La línea es completamente descendente, no hay curva en J, no se ve ningún perjuicio al final del recorrido del LDL. Y además, muy curioso, más de 500 pacientes tenían un LDL de menos de 10, una mediana de 7 miligramos de decilitro de LDL. Bueno, pues en estos pacientes todavía fue más eficaz y además los efectos adversos, sobre todo efectos adversos neurológicos que preocupaban todo, no hubo ninguna diferencia significativa de seguridad. En Lancet también se publica este estudio y bueno, es un poco lo que venía comentando, que reducciones más bajas parece que se acompañan todavía de más efecto. También se comunicó en una sesión datos de los pacientes del Fourier, que en el Fourier había pacientes con infarto, con arteriopatía periférica, y había más de 5, de los 25 mil aproximadamente, más de 5 mil se habían incluido por haber presentado un antecedente de ictus. Y en estos pacientes, pues preocupaba especialmente los posibles eventos adversos neurológicos. Bueno, no pongo aquí las gráficas, pero misma reducción del LDL y misma seguridad. Y un artículo o un trabajo interesante que se publicó o se comunicó, fue este estudio en el que se ve la expresión de PCSK9 en plaquetas. Y se ve que los pacientes diabéticos y los pacientes con enfermedad coronaria tienen mucha mayor expresión de PCSK9 en sus plaquetas que unos voluntarios sanos que participaron. Entonces, bueno, parece que a lo mejor no solo va el efecto de los inhibidores por la vía de los lípidos, sino que a lo mejor también puede ir por la vía de la trombosis. Bueno, cambiamos de factor de riesgo, pero no cambiamos de revista porque seguimos con publicaciones en el Lancet y entonces este es un trabajo que levantó bastante expectación porque vuelve a analizar la eficacia y la seguridad de la denervación renal. Compara un poco qué había pasado en el Simplicite 3, que fue el que dejó a todo el mundo tan chafado y cómo aquí, bueno, pues los pacientes eran diferentes, los fármacos que recibían eran diferentes y sobre todo el procedimiento, la técnica era muy diferente. En el Simplicite utilizaban otros catéteres, menos ablaciones, personas más inexpertas y en este que se llama Spiral HTN of Med, sin medicación, pues era otro tipo de catéteres, gente más experta y muchas más aplicaciones. Bueno, de los 300 y pico pacientes que inicialmente podían incluirse, al final se hacen dos grupos que en uno hay 38 y en el otro hay 42. O sea, un poco, al final son muy pocos pacientes y se ve que, bueno, que es eficaz, efectivamente, tanto cuando se mide por mapa como cuando se mide la presión arterial en la consulta, hay una reducción que es significativa respecto al otro grupo, un grupo en el que se le hizo un procedimiento simulado, un SHAMP, como había pasado en el Simplicite. Pero bueno, la diferencia es de 5,4 cuando es por mapa y 10,5 cuando es medida en la consulta. Bueno, simplemente trataban de probar que esto podía ser eficaz, podía ser seguro y es lo que se ha probado, pero tendrá que dar lugar a otro tipo de estudios más amplios. A continuación, también en el Lancet se han publicado dos estudios en Lancet y un tercero que ya no voy a comentar porque ya me saldría un poquito de esto, que es el Lancet de diabetes. Bueno, esto probablemente es lo que más ríos de tinta están levantando, por lo menos en la prensa no científica, y es que del estudio PURE, que es un registro observacional con 150.000 pacientes en 18 países de los cinco continentes seguidos durante siete años, bueno, pues parece que la ingesta de más carbohidratos en la dieta se acompaña de más mortalidad total y, en cambio, la ingesta de grasa es más beneficiosa y, además, tanto grasa saturada como monoinsaturada o poliinsaturada, ¿no? Entonces, esto está levantando mucha polémica, no parece que se pueda comparar con otros datos que hay, las guías de práctica clínica, incluso en la conclusión del Lancet, sugieren que habría que considerar cambiar las guías de práctica clínica porque, precisamente, en este mismo año, el American Heart publicó unos consejos sobre dieta cardiosaludable y, por un lado, hay un artículo relacionado con la grasa y los carbohidratos y, luego, hay otro artículo relacionado con el consumo de fruta, legumbre y vegetales en general y, también, aquí, bueno, parece que el consumo de estos productos en la dieta pues reduce la mortalidad total y no cardiovascular y, además, un poco lo que dicen es que con 3-4 piezas es suficiente que la gente no se tiene que obsesionar con tomar más de 5 piezas de fruta que eran las recomendaciones. Bueno, esto es un registro con muchos pacientes de muchos países pero, bueno, que quizá no sea tampoco fácil de aplicar en todos los sitios. Habíamos comentado que había 4 guías de práctica clínica. A mí me toca hacer una mini pincelada de la guía sobre la actualización del tratamiento de doble antiagregación plaquetaria. Es una guía que, por un lado, es muy interesante porque nos aclara muchas dudas que teníamos, casi todas las dudas porque hay miles de supuestos, de escenarios. Yo creo que es la primera vez que veo que la guía ocupa el texto mucho menos que el resumen de diapositivas que da la sociedad europea y, bueno, pues lo mismo con el esquema de colores, qué cosas pasan de una clase a otra y algunas ayudas para, sobre todo, lo de la duración de la doble antiagregación, no solo después de la revascularización, sino también a largo plazo, dependiendo del tipo de estén y utilizando algunos scores. Por un lado, el score de riesgo desangrado, que sería el PRECIS de APT. Por otro lado, un score de riesgo isquémico, que sería el de APT. Bueno, animo a todo el mundo a que la lea, la lea con calma o se quede con todos los cuadros salvados en la consulta porque hay miles de posibilidades y miles de combinaciones. Y ya un par de pósters de la gente de la Sociedad Española de Cardiología que me parecieron interesantes y muy en la línea de esto que he comentado hasta ahora. La aplicación de otro score, que es el InterHARC de colesterol, que, bueno, basado en el estudio InterHARC, que analizó los factores de riesgo que provocaban infarto en muchos países del mundo, bueno, se desarrolla este score y efectivamente hay una relación lineal entre el aumento de los valores de este score, basado sobre todo en los lípidos, y la mortalidad y el riesgo de reincidencia de otros eventos agudos. Bueno, quizá a veces nos quejamos de que tenemos tantos scores, etcétera, pero sí que está bien todo aquello que nos ayuda a estratificar a los pacientes. Y ya el otro estudio que quiero comentar, es un estudio que me gusta, por dos cosas. Una, este es el grupo de Getafe, que lleva muchos años estudiando lo que se llama el MINOCA, el infarto sin obstrucción coronaria, que precisamente una de las cosas interesantes es que en las guías que comentaba el Dr. Zekier del infarto se incluye un capítulo de MINOCA. Muy importante, ellos tenían varios pósters de estos, pero este concretamente habla de la influencia de la carga inflamatoria, o sea, que un poco refuerza la idea de la inflamación en la aterosclerosis, y también quiero comentar que este grupo tiene una beca de la Sociedad Española de Cardiología para hacer estudios de estos pacientes, y bueno, es una satisfacción cuando vemos que estas becas luego se traducen en publicaciones y en presentaciones en los congresos. Mi última diapositiva, creo que aquí, en este congreso, hemos visto estrategias de esta terapia a medida, cuando el riesgo puede depender del colesterol, cuando el riesgo puede depender de la inflamación, o cuando el riesgo puede depender de la cardiotrombosis, me parece que era lo que decía Bramwell, que era lo que nos teníamos que fijar a partir de ahora. Y esto es todo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar. La verdad es que también han sido resultados muy interesantes y que se prestan a la discusión, igual que los estudios que ha presentado el doctor Zequier, y ahora vamos a pasar a lo mejor en insuficiencia cardíaca que va a comentar Beatriz Díamolina. Buenas tardes, bueno, es un placer estar en esta mesa, y yo quiero agradecer a la sociedad esta oportunidad, y por contra de mis anteriores compañeros presentadores, en insuficiencia cardíaca no ha habido ni lances, ni inglas, ni nada que se le parezca, pero sí que ha habido comentarios de muchos estudios, publicaciones, registros, que han surgido a partir de las ya comentadísimas y conocidas guías desde 2016, y yo he seleccionado lo que a mi juicio me parece que tiene más interés práctico. Lo vamos a ir analizando, estos son los grandes bloques, pues lo que los presentadores españoles han hecho en el Congreso, en concreto yo quiero destacar la mesa organizada por la Sociedad Española de Cardiología, en el que se abordó la insuficiencia cardíaca desde los aspectos más básicos hasta los más avanzados, el estudio SIOVAC, por ser también español y que tiene resultados interesantes, registros y ensayos, el Qualify y el Castel, los highlights, los fármacos en investigación, y a mi me tocó dar una pincelada de las guías en enfermedad arterial periférica. Empezando por la mesa de la Sociedad Española de Cardiología, y por el principio, la utilización de los péctidos natriuréticos. Los péctidos natriuréticos han estado últimamente muy en boca, porque parece que tienen mucha utilidad en la insuficiencia cardíaca, pero en este momento se sabe ya que la utilidad es sobre todo para el desfristaje de insuficiencia cardíaca, es decir, para descartar la insuficiencia cardíaca por su alto valor predictivo negativo, también esto puede servirnos para hacer screening en pacientes de riesgo, como por ejemplo los pacientes que están sometidos a cardiotóxicos, para establecer el pronóstico, sobre todo en la fase aguda, y que daba un escenario que es el manejo de la insuficiencia cardíaca guiada por péctidos. En la gráfica que ven a la derecha, se reflejan los resultados de un estudio en el que se compara el tratamiento de la insuficiencia cardíaca guiada por péctidos natriuréticos, es decir, el objetivo era alcanzar un nivel inferior a 1000 de NT pro BNP, versus el tratamiento estándar, y como pueden ver, los eventos son completamente superponibles. Por lo tanto, los péptidos no aportan valor para guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. En el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda ha habido varios jarrones de agua fría, a lo largo de este año, en concreto los relacionados con el tratamiento con la serlaxina, en el estudio RELAX, y ahora también con la LULARATIDE en el estudio TRUEAF. Estos fármacos habían levantado muchas expectativas porque en los estudios iniciales, que el objetivo principal era cambios en la disnea en las primeras 24 horas, cambios hemodinámicos, se había visto en la posibilidad de que pudiesen disminuir la mortalidad como evento secundario, pero ahora al hacer un estudio o estudios ad hoc, es decir, el objetivo principal era demostrar reducción de eventos cardiovasculares, se ve, como ven en la gráfica, que sí que consiguen mejorar la percepción de disnea, pero en cuanto a los eventos cardiovasculares nuevamente vemos que no hay ningún beneficio. Y en la gráfica de abajo vemos la aparición de la humilde furosemida en el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda con un estudio muy interesante, que es el REALITE-AHF. Este estudio lo que hace, bueno, es un registro prospectivo multicéntrico observacional, que lo que hace es registrar el tiempo que transcurre desde que el paciente con insuficiencia cardíaca llega a urgencias y que se le administra la primera dosis de furosemida. Y dividen a los pacientes en función del tiempo en el que se ha administrado. Lo que encuentran es que los pacientes que reciben la furosemida en menos de una hora tienen una mortalidad intrahospitalaria significativamente inferior a los que lo reciben por encima de ese tiempo. Y en la gráfica de la derecha se puede ver cómo en los pacientes cuanto más tardan en recibir la furosemida, más probabilidad de muerte intrahospitalaria hasta el minuto 100. A partir del minuto 100 ya no hay diferencia. Por lo tanto, aquí tenemos algo yo creo que muy práctico, que es que hay que hacer una atención precoz y urgente a la insuficiencia cardíaca, igual como se podría hacer en el infarto de miocardia. De hecho, este estudio fue muy comentado en redes sociales y se reclamaba un código de insuficiencia cardíaca. Estas recomendaciones ya habían aparecido en las guías de la Sociedad Europea cuando nos dicen que efectivamente la atención temprana mejora la supervivencia a la insuficiencia cardíaca. También en el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda tenemos un estudio que evalúa la servoventilación adaptativa. En los pacientes con insuficiencia cardíaca se asocia con bastante frecuencia las apneas tanto centrales como obstructivas y había datos que parecían que la corrección de estas apneas podía mejorar la supervivencia. Este estudio pretendía investigar si la servoventilación podría ser útil para disminuir los eventos cardiovasculares en pacientes ingresados por insuficiencia cardíaca. Y luego pretendía porque se paró la inclusión de pacientes cuando llevaba más o menos la mitad del tamaño de la muestra estimada porque se publicó el CERVE que como todos sabéis aumentaba la mortalidad cardiovascular. De tal manera que ahora ya después de este nuevo dato en contra de la servoventilación podemos decir que no es algo a recomendar en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y de un grupo español el estudio SIOVAC. El estudio SIOVAC es el estudio que pretende averiguar si el tratamiento crónico con sildenafilo mejora los resultados en pacientes con valvulopatías e hipertensión pulmonar residual. Es decir, una vez corregida la valvulopatía. Esto es un estudio prospectivo, randomizado, controlado con placebo multicéntrico que se hizo en 18 hospitales de tercer nivel públicos en España. Los criterios de inclusión, como ven, pues eso, que la paciente con una valvulopatía ya corregida quirúrgicamente, que estuviese clínicamente estable y criterios de exclusión, la disfunción protésica, la hipotensión, el infarto o la CV previos y la contraindicación para el sildenafilo. Se valoraron 231 pacientes, se randomizaron 200, aproximadamente 100 en cada grupo y lo que se vio es que los pacientes que recibían sildenafilo empeoraban su clase funcional, pero no solo su clase funcional, sino que también los ingresos por insuficiencia cardíaca y por los eventos cardiovasculares. De nuevo, otro jarro frío en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, en concreto en el hipertensión pulmonar tipo 2, en el que hay tantos pacientes y tanta necesidad de fármacos que nos ayuden a su manejo y aquí vemos claramente que no es recomendable el uso del sildenafilo. En cuanto a registros y ensayos, Qualify es un estudio que se publicó en la primavera de este año en el que se trataba de evaluar la adherencia de los médicos, que no de los pacientes, a las guías clínicas. En el Qualify esta adherencia se evaluaba mediante una puntuación, de tal manera que los pacientes si recibían el tratamiento correcto, tenían una puntuación de 1,05 si tenían las dosis inferior al 50% de dosis objetivos, 0 si no tenían y el cociente entre el tratamiento que recibían y el tratamiento teórico es lo que nos daba la puntuación de adherencia. Por lo que se comunicó en el Congreso Europeo en Barcelona es el impacto de esta adherencia, insisto, de los médicos que no de los pacientes, a las guías clínicas al tratamiento. El impacto era en forma de eventos a los 18 meses de seguimiento. Los pacientes que se evaluaron eran pacientes ambulatorios, mayores de 18 años, con disfunción ventricular y que habían tenido un ingreso por insuficiencia cardíaca en los meses previos. Este es un registro, es internacional, prospectivo, observacional y longitudinal, patrocinado parcialmente por Servir. Se incluyeron 7.000 pacientes en 36 países y lo que pueden observar es que la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular, el evento combinado de hospitalización cardiovascular y muerte cardiovascular y la muerte por insuficiencia cardíaca es menor en los pacientes en los que tienen la suerte de que su médico sea un buen cumplidor de las guías terapéuticas. Es decir, es la prueba del 7. Sabemos que los fármacos que se recomiendan en las guías tienen efecto, impacto en la supervivencia, pues aquí ahora tenemos la demostración en el mundo real. Y otro de los estudios que quiero comentar es el estudio CASTEL, que quizás es, digamos, el más controportido dentro de los que se presentaron en insuficiencia cardíaca. El CASTEL es un ensayo en el que compara la ablación de la filiación auricular versus la terapia estándar en pacientes que tienen disfunción ventricular. El objetivo principal era evaluar la mortalidad por todas las causas o emperamiento de insuficiencia cardíaca que precisase un ingreso por insuficiencia cardíaca. Los criterios de inclusión, pacientes con filiación auricular paroxística o persistente sintomática, fallo o intolerancia o incapacidad para tomar fármacos antiarrítmicos, disfunción ventricular izquierda, una clase funcional 2 o mayor y el paciente tenía que tener un dispositivo, bien un DAI o un DAI tricameral, con posibilidad de monitorización remota. Es un estudio prospectivo, randomizado, controlado, multicéntrico, esponsorizado parcialmente por Biotronic. El diseño del estudio se publicó en el 2009, el tamaño de la muestra esperaba 420, había un periodo de running y después los pacientes se randomizaban a una de las dos ramas y en el caso de que estuviese en el rama de ablación habría la posibilidad de hacer un redu si el paciente tenía fallo en la ablación una vez pasado el mes desde la primera ablación. Finalmente se randomizaron 397 pacientes, prácticamente 200 en cada rama y se llegaron a analizar los objetivos finales en 179 y 184 pacientes. La edad media de los pacientes que se incluyeron en el estudio era relativamente joven, 64 años, la mayoría estaban en grado funcional 2, tenían una disfunción ventricular como criterio de inclusión, era menor de 35, pues la media era el 32%, la mayoría eran fibraciones auriculares persistentes y también la mayoría tenían dispositivos de DAI, no de DAI tricameral. También la gran mayoría tenían el tratamiento adecuado para la insuficiencia cardíaca y hubo un cruceamiento aproximadamente del 10% entre las dos ramas. Lo que se observó es que el objetivo principal y los objetivos secundarios, que son los principales por separado, tenía una reducción casi espectacular, del 38% el evento principal, la disminución de la mortalidad por todas las causas relativa era del 47% y del ingreso por insuficiencia cardíaca del 44%. Si miramos los subgrupos, lo que se veía es que los principales o los pacientes más beneficiados eran los pacientes en los que el DAI se había colocado como prevención primaria, pacientes varones, pacientes jóvenes, menores de 6 y de 5 años y con enfermedad poco avanzada, en grado funcional 2 y con fracción de inyección superior al 25%. Este es un estudio que fue muy espectacular por los resultados que supuso y que yo creo que tiene su importancia porque es un escenario nuevo que se plantea, o un arma terapéutica nueva que se plantea en la insuficiencia cardíaca. Para terminar, el tema de la insuficiencia cardíaca, Highlights y fármacos en investigación, los presentó Bohen, están los datos que él quiso repasar. Como veis, el tema de la fibrilación auricular, los beta bloqueantes, fue un tema que se repasó mucho en el Congreso y yo quiero destacar de las Highlights algunas diapositivas que son las siguientes. En principio, la primera es la importancia de la frecuencia cardíaca en los pacientes con fibrilación auricular que se demuestra en el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca. En la diapositiva vemos como que los pacientes que tienen frecuencias cardíacas superiores a 110 tienen una mortalidad superior. Y la pregunta es, ¿qué pasa si a estos pacientes se les añade beta bloqueantes? Pues entonces, aquí lo tenemos. La respuesta es que mejora la supervivencia. Mejora la supervivencia. También mejora el evento combinado de supervivencia e ingresos, pero si los ajustamos a las variables confusoras, realmente queda como significativo la disminución de la mortalidad total. Entonces, según el registro, los beta bloqueantes mejoran la supervivencia en la fibrilación auricular. Pero esto está en contraposición clara con el estudio publicado, este sí en el Lancet, en el 2014, que es un meta-análisis de todos los ensayos, bueno, de los principales ensayos de beta bloqueantes en los que se observa que la fibrilación auricular, los beta bloqueantes no tienen, digamos, beneficio. El mismo autor, Catocha, en este congreso, hizo una presentación, yo creo que muy inteligente, con los mismos pacientes en los que se comparó la mortalidad por todas las causas y cardiovascular, en pacientes en ritmo sinusal a la izquierda y en fibrilación auricular a la derecha y por subgrupos de fracción de eyección. Y vemos que los pacientes que están en fibrilación auricular no hay un beneficio del tratamiento con beta bloqueantes, o sea, justo lo contrario que se demuestra en el registro. Y dato interesante, que los pacientes que tienen ritmo sinusal y fracción de eyección entre el 40 y el 49, es decir, este nuevo grupo de fracción de eyección intermedia que han salido en las nuevas guías, parece que los beta bloqueantes sí tienen un beneficio. Esto yo creo que tiene mucho valor porque estamos buscando precisamente fármacos que sean útiles en este subgrupo de pacientes. Otro dato interesante de las highlights fue el valor del potasio. Esto es un registro de pacientes en el Reino Unido en el que se ve que los pacientes que tienen hipo o hiperpotasemia aumentan claramente la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Este es un registro danés en el que se compara los eventos antes y después de sufrir una hiperpotasemia y quedaros con que una hiperpotasemia multiplica el riesgo de muerte pues alrededor del 3, 3,5 veces respecto a lo basal. Dentro de las Heinlein se habló del EMPA-REG, de lo importante que era o que podría resultar este fármaco con la insuficiencia cardíaca, los mecanismos que pueden estar detrás de este beneficio y se presentó este avance de publicación en el que se compara o se estudia el beneficio de la hepaglicofocina en pacientes en función de si están controladas la presión arterial, el LDL, la hemoglobina glicosilada y se ve que en todos los subgrupos hay beneficio respecto al fármaco. Enlazando las Heinlein con los fármacos de investigación, este es uno de los fármacos que tiene más ensayos en marcha en insuficiencia cardíaca con función afecta, al igual que el Sacubitil-Barsartan. El Sacubitil-Barsartan tiene al menos 18 ensayos en marcha, muchos de ellos con función preservada, otra vez con mucha necesidad de encontrar una respuesta al tratamiento de estos pacientes. Y respecto a las presentaciones del Sacubitil-Barsartan, yo quiero destacar esta, que investigan la calidad de vida, pero global, en los pacientes que están incluidos en el paradigma. Y o global, porque no nos estamos refiriendo a la calidad de vida que miramos habitualmente en la insuficiencia cardíaca respecto a la disnea, si no la capacidad de esfuerzo. Esta mira otros aspectos, más dolor, malestar, depresión. Y aquí lo que se ve en esta gráfica son dos cosas interesantes, una, que los pacientes que tienen un grado funcional mejor, pues lógicamente tienen una calidad de vida mejor, pero según van pasando el tiempo va disminuyendo, que son las dos líneas de arriba. Y los que tienen un grado funcional avanzado, pues tienen una calidad de vida peor, que también van disminuyendo con el tiempo. Pero los pacientes que están recibiendo, se ha publicado el basal tan respeto a los pacientes que están recibiendo en alapril, pues tienen una calidad de vida significativamente superior. Y de farmos en investigación comentar, que quizás digamos es el más novedoso, porque todavía no tenemos el fármaco en la calle, y se está investigando, pues este es un activador de la miosina, que se ha evaluado en varios ensayos, el Atomic y el Cosmic, y ahora actualmente se están reclutando pacientes en el Galáctil, que son pacientes con fracción de eyección reducida. Y dentro de los fármacos en investigación, el presentador, Warner, puso esta diapositiva, que a mí me gustó mucho también, porque el ejercicio consigue, por varios mecanismos, efectos beneficiosos cardiovasculares, ha conseguido disminuir mortalidad por todas las causas cardiovasculares, bueno, mejora todo lo que vemos ahí a la izquierda, y es algo que tenemos que prescribir activamente. Y esto me enlaza con las guías de enfermedad serial periférica, que, bueno, pues son también muy demostrativas, y que también son interesantes para leer, porque la primera recomendación, pues es hacer que todos los pacientes deben realizar un control de los factores de riesgo cardiovascular, muy similar al que hacemos en la enfermedad coronaria, e incluir la prescripción de ejercicio físico. Respecto a la antiagregación en los pacientes con enfermedad arterial periférica asintomática, solamente sería indicación, los pacientes con enfermedad carotidia, los enfermedades con arterial periférica asintomática, no deberían recibir anticoagulación, antiagregación, perdón, y en los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que van a ser sometidos a cirugía, deberíamos de hacer un despistaje de enfermedad arterial periférica, tanto carotidia como de extremidades inferiores, pero por contra de cómo se recomendaba en las guías anteriores, la revascularización rutinaria de todas las carótidas, aunque estuviesen asintomáticas cuando tenían lesiones severas, en estas guías, precisamente por los buenos resultados que tiene el tratamiento médico de los factores de riesgo, se recomienda que se haga una estratificación de riesgo, y solamente los pacientes de riesgo de ACV, pues que sean intervenidos bien quirúrgicamente o con este. Y llevando el agua a la molina o de la insuficiencia cardíaca, pues la insuficiencia cardíaca en la enfermedad vascular periférica, comparten mecanismos etiopatogénicos distintos de la enfermedad coronaria, y en todos los pacientes que tienen una enfermedad arterial periférica, pues se recomienda que se haga un despistaje de insuficiencia cardíaca, bien con ECO o bien con péptidos. Muy, muy resumidamente, ¿qué debemos hacer? Farmacos y dosis recomendados según las guías, intentar mantener el ritmo sinusal, evitar la hiperpotasemia, tener en cuenta que cuanto primero se atiende el paciente con insuficiencia cardíaca, mejor su supervivencia, hacer actividad física, y no debemos hacer utilizar los péptidos para guiar al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, los vasodilatadores no disminuyen los eventos cardiovasculares y la insuficiencia cardíaca, no tratar las amnias centrales, y el sidenafilo no es útil en los valvulares posquirúrgicos. En cualquier caso, digan las guías lo que digan, que ya vemos que unas veces dicen una cosa, otros dicen otra, por lo que tenemos que estar es al lado de nuestros pacientes y atenderlos lo mejor que podamos. Gracias. Muy bien, Beatriz, pues muchas gracias también por tu brillante presentación, y ahora ya pasamos a la última charla, que es la de Gonzalo Barón, que va a resumir el resto de las patologías cardíacas, una labor difícil, pero seguro que la va a hacer muy bien. Muchísimas gracias, Manolo. Yo también, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a la Sociedad Española de Cardiología la oportunidad de estar aquí con mis compañeros presentando lo que yo he creído o he entendido que me ha parecido más relevante en cuanto a arritmias y otras cardiopatías. El grupo de cardiopatía, la highlight este año de esta sesión del Europeo, no ha habido nada de valvulopatía, no ha habido nada de pericardio, por lo tanto, las highlights se han centrado en este tipo de patologías y con respecto a las arritmias, las highlights se han centrado específicamente en la fibrilación auricular. No ha habido arritmias ventriculares en las highlights ni tampoco otras arritmias superventriculares ni, por supuesto, marcapaso. Voy a presentar, a excepción de lo que ya ha presentado Beatriz previamente, del trabajo de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca, los trabajos más relevantes que se han presentado en las sesiones de Late Breaking Clinical Trials de fibrilación auricular. El primero de ellos es el REHERSE. El REHERSE es un estudio que trata de manifestar o de demostrar si la utilidad de este sistema de detección de arritmia que se llama LiveCore. El LiveCore es un sistema que, como ustedes saben, sé, porque está ya difundido, se utiliza y se vende en online y se utiliza con los teléfonos móviles de todos los sistemas y lo que hace es detectar fibrilación auricular. Es un sistema que automáticamente detecta el ritmo y es capaz de emitir un diagnóstico. Entonces, este estudio lo que randomizó es aproximadamente unos 4.000, 6.000 pacientes y al final incluyó solamente 1.000 de ellos que randomizó a utilizar el LiveCore o a manera convencional del diagnóstico. Eran pacientes con riesgo de fibrilación auricular. El estudio pretendía demostrar si el sistema de utilización de LiveCore para diagnosticar fibrilación auricular era más útil que el sistema habitual de diagnóstico de la fibrilación auricular, que el sistema oportunista del diagnóstico de fibrilación auricular con la toma del pulso o la realización de electrocardiogramas si hay síntomas o signos de fibrilación auricular. Los resultados es que en los 500 pacientes que tenían el LiveCore se emitieron más de 60.000 electrocardiogramas y el resultado ha sido que de estos 60.000 el 76% fueron diagnosticados por el aparato como normales y del 21% que fueron determinados como indeterminados y que fueron revisados por el BOARD del estudio, solamente 6 pacientes de esos 21%, que eran aproximadamente unos 15.000 análisis de 15.000 electro, fueron considerados fibrilación auricular. Y el 1% de los 60.000 que el aparato los diagnosticó como fibrilación auricular, de ese 1%, solamente 5% de ellos eran realmente fibrilación auricular. Por tanto, solamente de los 60.000 electro que se han enviado, 36 pacientes se diagnosticaron de fibrilación auricular. Por tanto, el resultado del estudio es que efectivamente a LiveCore es útil, y de hecho fue muy vendido, muy puesto de manifiesto en las revistas del europeo y publicado también en Circulation, pero realmente la utilidad del aparato debe ser mejorada, puesto que como ven ustedes, hay muchísimos electros que son en blanco o que son innecesarios. El segundo estudio que les quiero mostrar es el Emanate. El Emanate es un estudio que trata de demostrar si la utilidad de un fármaco anticoagulante directo como es la Pixabank, en aquellos pacientes que van a ser anticoagulados para ser cardiovertidos mediante una cardioversión eléctrica o farmacológica, tiene utilidad frente al tratamiento habitual con warfarina y vitamina K. Aquí ven ustedes la randomización de los pacientes. Los pacientes van a ser seguidos durante tres meses y la randomización se realiza en un brazo uno a uno frente a Pixabank 5 miligramos cada 12 horas o heparina con vitamina K para optimizar el tratamiento anticoagulante antes de 30 días más o menos para hacer la cardioversión eléctrica. Había una posibilidad y era que los pacientes que se randomizaran a Pixabank se utilizara una carga única de 10 miligramos en el caso de que fuera una persona normal o 5 miligramos si fuera con menor de peso o con problemas renales para tratar de hacer una cardioversión a las dos horas. De los 1.500 pacientes que se randomizaron, como ven ustedes, a los dos brazos, al final se incluyeron el 98% de ellos en el estudio y se siguieron el 98% de los pacientes. Y el resultado es que, como ven ustedes, en el resultado total de reducción de ictus se ve como en el brazo de Pixabank, en Colorado, abajo, no hay ningún nuevo episodio de ictus ni isquémico ni embólico y sí hay cinco episodios isquémicos y uno hemorrágico de ictus en el brazo de vitamina K y heparina, por tanto, hay una reducción significativa en el número de ictus en los pacientes que se tratan con a Pixabank frente a antivitamina K, pero no lo hay en lo que son los efectos secundarios. Ahí tienen ustedes abajo la gráfica que demuestra cómo tanto a Pixabank como en heparina y vitamina K había el mismo número de sangrados mayores y el mismo número de sangrados no relevantes. Por tanto, la conclusión del estudio no está publicado es que este tratamiento de Pixabank frente a vitamina K es útil porque permite, igual que los fármacos antivitamina K como otros estudios con otros fármacos antivitamina directos se han hecho ya, la utilización de este fármaco para la cardioversión de los pacientes incluso la cardioversión rápida la cardioversión precoz de los pacientes en urgencia o en las unidades de arritmia pero hay que tener cuidado con los efectos secundarios de este fármaco, como siempre. El tercer estudio es el RACE-3 El RACE-3 es un estudio que lo que trataba era de analizar una recomendación que ya las guías de fibrilación auricular del año 2011 hablaban y es que trataban de demostrar si tratara los factores de riesgo de los pacientes que tienen fibrilación auricular sirve o no sirve. Es un estudio prospectivo, randomizado, abierto que trata de analizar superioridad que se hace en Estados Unidos, perdón, en Inglaterra y en Netherlands, se hacen en 17 centros de estos países y se incluyen pacientes desde 2009 a 2015 durante un año. Los pacientes tenían que tener un criterio de inclusión que era fibrilación auricular persistente pero de reciente diagnóstico que no fuera de muy larga duración y una insuficiencia cardíaca también reciente de menos de un año y que no fuera tampoco de muy larga duración. Se randomizaba en el estudio de manera que se incluían pacientes con fracción de inyección preservada o fracción de inyección deprimida y se optimizaba el tratamiento antes de entrar en el estudio de manera que los pacientes fueran bien tratados y que también tuvieran una enfermedad de poca evolución. La randomización, como ven ustedes, es tratamiento dirigido hacia los factores de riesgo 120 pacientes o tratamiento convencional y la randomización se estratificó para analizar tanto fracción de inyección preservada como fracción de inyección deprimida en ambos grupos. Esta es la metodología, ven ustedes ahí cómo se randomizó a los dos brazos una vez que se optimizó la terapia total y después de randomizarlo se exigió a los pacientes al año y al año se les realizaba un halter de 7 días de duración para intentar detectar el porcentaje de arritmias que ahora veremos como es el endpoint primario. Como ven ustedes a la izquierda de la pantalla pueden ver qué significaba el tratamiento de los factores de riesgo en estos pacientes. Se trataba de optimizar la terapia con minorocorticoides asociar estatinas cuando fuera necesario incluir si no estaban tratados con inhibidores con IECA o con ARA2 y por supuesto el aspecto de la rehabilitación cardíaca que se trató de optimizar la actividad física las restricciones dietéticas y también los consejos médicos a los pacientes. El resultado o el objetivo primario pretendía analizar la presencia de ritmo sinusal definida como un ritmo sinusal estable en la mayoría del tiempo en el halter de 7 días que se le hacía al año de seguimiento a los pacientes. Y una vez que se siguieron a estos 240 pacientes vean ustedes ahí como el ritmo sinusal se demostró que existía en el 75% de los pacientes que se trataban mediante una estrategia iligida a los factores de riesgo frente al 63% de la estrategia convencional. Y observen ustedes como es una estrategia que demuestra superioridad. Por tanto, es beneficioso y es superior al tratamiento convencional a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular tratar de optimizar los factores de riesgo porque sin duda mejora el objetivo primario de mantenimiento del ritmo sinusal en estos pacientes. Cuando se analizó el objetivo secundario fíjense ustedes en esta gráfica observen como en brazo azul los que estaban tratados con el tratamiento activo frente al verde que son los tratamientos con grupo control. Observen como hay una mayor reducción de la presión arterial sistólica y diastólica. Observen como hay una reducción mayor de lo que es el rango de NT-proBNP. Observen como hay una mejoría también en la fracción de inyección y como hay una reducción significativa del colesterol LDL en aquellos pacientes tratados con la estrategia activa frente a la no estrategia activa. Sin embargo, la crítica que es importante es que no hay una reducción en el índice de masa corporal y por tanto significativamente parece ser como la crítica que hicieron el revisor que fue el doctor Brugada que la rehabilitación cardíaca se podría haber optimizado y los resultados probablemente hubieran sido mejores. La conclusión del estudio que también se le ha dado mucho peso en la revista del Congreso es que efectivamente tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular los factores de riesgo son una estrategia importante para mejorar su evolución. El cuarto estudio es un estudio muy interesante realizado y dirigido desde la Duke University en Estados Unidos pero realizado en cinco países dos de Latinoamérica que son Argentina y Brasil en China, India y Rumanía y lo que hacía era intentar dividir una estrategia de análisis mejorando el diagnóstico el tratamiento y la fidelización de los pacientes y de los médicos y el personal de los centros donde tratan pacientes con fibrilación auricular frente a una estrategia de ver cómo se manejan habitualmente y ver si esto reducía el número de pacientes que tenían ictus sobre todo reduciendo aumentando el paciente que está anticoagulado que en estas poblaciones a veces parece por las publicaciones que no son muy frecuentes. Aquí tienen ustedes como el objetivo ultimario demostró que la estrategia activa de incrementar la formación y en incentivar el seguimiento y la adherencia al tratamiento tanto en la clase profesional médica y enfermera como en los pacientes aumentaba significativamente el mantenimiento de una anticoagulación en los pacientes al cabo de 12 meses pero además esto se obtenía un resultado no esperado de una reducción en el número de ictus en los pacientes que tenían el tratamiento activo frente al control por tanto una vez más hacer actividad hacer medicina proactiva de formación de control de factores de riesgo y de formación a la población reduce el ictus y aumenta el porcentaje de anticoagulación este trabajo se ha publicado en Lancet desde los pocos que se han publicado en el área de las arritmias en este año en este congreso y el último trabajo de filación auricular es el CAPTAF trial que lo que hace es intentar ver si es mejor la estrategia de ablación frente a los fármacos pero en una terapia novedosa que es en el objetivo de la calidad de vida y observen ustedes es como randomizan a los pacientes después de ponerle un aparatito con un colter insertable para detectar los episodios de filación auricular los siguen aproximadamente 150 pacientes y lo que hacen después de 4 años es analizar la calidad de vida comparando estrategia con fármacos antirrítmica frente a una estrategia específica que es el aislamiento de las venas pulmulares es decir no solo la ablación sino el aislamiento con la terapia y con la técnica que hacen los estofisiólogos de las venas pulmulares como terapia óptima para este tratamiento de los pacientes observen como se consigue por supuesto un mayor control de la fibrilación auricular en el brazo activo y además se consigue una reducción una mejoría significativa en la calidad de vida por tanto los pacientes a los que sometemos a ablación de las venas pulmulares mejoran porque reducen el número de fibrilaciones auriculares y mejoran porque mejoran la calidad de vida en estos pacientes recomendando por tanto esta estrategia en este sentido pasando de la fibrilación auricular a un registro que ha habido que es el registro Garfield que ha publicado sus datos lo que quiero centrarme son los datos españoles que los presentó el investigador principal el doctor Viñolas nos lo presentó durante el congreso fíjense como la estrategia de control de anticoagulación en Europa frente a España que nosotros introducimos en este estudio casi 4.500 pacientes de los 52.000 del estudio fíjense como hay una 82% de los pacientes en la corte mundial que están anticoagulados y sin embargo perdón en España 82% y en Europa un 75% fíjense como han ido aumentando el porcentaje de anticoagulación pero fíjense como la reducción perdón el aumento de fármacos anticoagulantes directos en España es mucho menor que el aumento de fármacos anticoagulantes directos en el resto de Europa si comparamos esto por escala de Chazvás fíjense en el brazo en la parte izquierda en los datos españoles en la parte derecha son los datos de todo el resto del mundo fíjense como aumenta el porcentaje de anticoagulación con respecto a la escala Chazvás pero curiosamente hay un porcentaje en azul grande de pacientes anticoagulados en escala Chazvás 0 y 1 en España frente a Europa y fíjense como hay una menor cantidad de pacientes con anticoagulantes directos y muchos con pacientes con anticoagulantes con fármacos antivitamina K todavía en España frente a Europa que está frente al resto del mundo que está obteniendo muchísimos más pacientes con este tipo de tratamiento y además esto demuestra como esta diapositiva ven ustedes que no repercute negativamente en nuestros pacientes fíjense como hay un porcentaje de ictus en España ligeramente inferior sin embargo hay un número mayor de sangrados y hay un número mayor de mortalidad por lo tanto la estrategia que nosotros estamos utilizando debemos de cambiarle optimizarla como están haciendo en el resto de nuestros países de nuestro entorno estas son las conclusiones del estudio las pueden ver en las diapositivas no me quiero no me quiero entretener mucho en esto pero en definitiva hay datos interesantes en España con respecto al resto del mundo que podemos si quieren ustedes tratar dejando la fibrilación auricular y pasando a dos dos breves datos de miocardiopatía recordando el estudio Danis que se presentó el año pasado que nos dijo que el desfibrilador para la miocardiopatía tratada no isquémica no era muy útil pues se ha presentado este metanálisis interesantísimo que concluye que efectivamente aunque Danis nos dijo que el desfibrilador en la miocardiopatía tratada no isquémica no era eficaz para reducir la causa de mortalidad total el metanálisis dice lo contrario también también este metanálisis reduce dice que el desfibrilador reduce también en estos pacientes la mortalidad súbita por tanto lo que concluye el metanálisis es que aunque Danis está ahí Danis nos debe servir para optimizar a los pacientes que seleccionamos para indicación de desfibrilación por tanto las unidades de arritmia deben hacer un esfuerzo en este sentido por darnos más datos a los clínicos en los próximos años para saber dónde indicamos la desfibrilación en los pacientes con miocardiopatía bilatada marcapasos muy pocos no quiero entretenerme aquí solamente algunos datos interesantes que me han parecido muy novedosos de marcapasos optogenéticos se están tratando de hacer marcapasos biológicos ya tenemos marcapasos sin cable no se han presentado datos nuevos y ahora los marcapasos biológicos como ven ustedes de estudios preliminares en fase 1 que me han parecido muy interesantes y que por supuesto son el futuro y por último este es un registro internacional en el que ha participado hospitales españoles incluido el hospital Puerta de Hierro que lo que hace es procurar evaluar si esta herramienta de predicción de muerte súbita en pacientes con miocardiopatía y miocardiopatía hipertrófica recomendada por la guía europea de 2014 es útil o no es útil y lo que hacen es incluir a más de 4.000 pacientes y lo siguen durante aproximadamente unos 6 años detectan una incidencia de 73 muertes súbitas en esta población y lo que hace es evaluar si esta herramienta de calculadora sirve o no sirve y vean ustedes como sirve mientras más riesgo hay más predicción de mortalidad eficaz hay y por lo tanto se pueden centrar en estos pacientes en la población que más riesgo tiene y que más beneficio tiene de beneficiarse de un desfibrilador estos son los take home message de las arritmias no me voy a parar en ellos los pueden ustedes leer y muy rápidamente las guías de valvulopatía que también se presentaron y son las que me toca hay algunos conceptos nuevos con respecto a 2012 yo creo que son muy interesantes y desde luego van a tener mucha literatura las guías de valvulopatía de 2012 son de las más referenciadas en la literatura de los últimos años hay que hacer una palabra de que los TAVI ya hay grandes registros grandes trial grandes metaanálisis que nos dicen que TAVI no es un tratamiento para pacientes de muy alto riesgo sino que los pacientes de riesgo intermedio se pueden beneficiar por supuesto pacientes no solo mayores de 75 años en fin como ven ustedes las recomendaciones de las TAVI han cambiado en esta guía y creo que son muy interesantes y por último referir que se hace una vez más hincapié en los requerimientos para aquellos centros que tengan cirugía de válvula creo que esto es muy interesante creo que esto que ha sido polémico en los últimos meses en nuestro país al menos puede ser motivo de discusión después si ustedes quieren durante la parte final y referenciar ha habido más de 150 trabajos entre miocardiopatías y arritmias de autores españoles no me puedo parar en ello estos son trabajos que se han hecho de fibrilación auricular del estudio Fantasía patrocinado por la Sociedad Española de Cardiología trabajos de síncope y bloqueo bifascicular del hospital de Jaén trabajos de muerte súbita y prevención de muerte súbita del hospital del grupo de Pedro Brugada y trabajos de miocardiopatía y de taquicardia cático-laminérgica del grupo de González Seara del hospital de Santiago de Compostela el doctor Jesús Díaz de Pamplona nos ha sido el presentador más joven del Congreso Europeo con 22 años ha presentado fue felicitado por el doctor Fuster una randomización de pacientes inquietarios de riesgo en pacientes deportistas y por último referir que el registro Fantasía ha merecido una de las mayores consideraciones al ser elegida como uno de los estudios importantes presentados durante el estudio en fibrilación auricular y los datos del estudio Fantasía han sido una vez más bien considerados en el estudio español muchísimas gracias por pues muchas gracias Gonzalo yo creo que también ha sido una presentación brillante y con muchos datos pero muy bien presentados bueno ahora vamos a tenemos como 15 o 20 minutos para preguntas la verdad es que dado el número de preguntas que se han recibido pues yo creo que podríamos estar aquí un par de horas pero como tenemos que irnos y cada uno coger nuestro medio de transporte para volver a casa vamos a intentar resubir las las más interesantes yo creo que una pregunta primero para Ángel Zequier de Javier que dice o sea refiriéndose al estudio tropical haces el tema de la desescalada es una palabra un poco fea pero bueno de los antielegantes más potentes que lo pido Grel los resultados son los que son es decir no son iguales no son inferiores pero tú crees que eso realmente a ver si podemos tener respuestas cortitas para que haya más tiempo o más preguntas ¿eso realmente es útil para la práctica clínica o es simplemente preferible seguir con la primera antiagredante que das? Yo creo que supongo que se oye bien yo creo que tiene dos posibles interpretaciones desde el punto de vista clínico uno es desde un punto de vista económico la utilización del clopidogrel en comparación a prasugrel o ticagrelor si puedes conseguir que el 60% de los pacientes lo pases ofreciendo la misma protección en la reducción de eventos embólicos y la misma protección en reducción de sangrados incluso un poco mejor puede ser un aspecto positivo pero yo creo que el aspecto más importante es que en un paciente que detectamos el riesgo de sangrado importante a pesar de que tenga un riesgo isquémico importante la conversión al clopidogrel después de las primeras dos semanas da la impresión que es una conversión factible eficaz y que no supone un incremento un rebote de eventos isquémicos o sea que sí que crees que puede tener una utilidad práctica una otra pregunta en cortita en relación con el Redual PCI el que se compara la doble antigredación más antagonista a la vitamina K frente a David Gatran más un antigredante distinto a la aspirina eso que los resultados yo creo que son muy interesantes y ponen en duda algo que realmente no se pone en duda nunca que es la que la aspirina siempre hay que ponerla ¿tú crees que estudios que ya se van presentando pueden llegar a suponer el final de la ciudad de esta vida claro si nos fijamos en la reducción de eventos de sangrado que es el empoem primario es una reducción del 50% del 50% de sangrados mayores o sangrados clínicamente relevantes el impacto clínico es incuestionable las tasas de sangrado total calculé que eran del 30% en el grupo de barfarina más aspirina más un inhibidor y mientras que en el grupo de David Gatran sobre todo en el grupo de David Gatran de 100 miligramos era de prácticamente un 15% entonces el impacto clínico es muy importante yo creo que es un enfoque diferente es un enfoque que nos da problemas el que estamos haciendo hasta ahora son pacientes en general de alto riesgo de sangrado por lo cual yo creo que la aplicabilidad de este estudio desde mi punto de vista en particular yo creo que puede ser muy positiva bueno podéis intervenir por supuesto si queréis comentar cualquier cosa sobre esto pero le quería preguntar otra pregunta que viene aquí desde el hospital para Pilar Mazón en relación con el con el con el cantos un poco crees que realmente que esta es la primera vez que se demuestra que un poco se sugiere una demostración de la teoría antiinflamatoria en la cariopatía isquémica la teosclerosis esto va a tener una repercusión en la en la clínica es decir va a ser de aplicabilidad clínica y también las repercusiones que se puede tener por ejemplo a la hora de si tenemos que empezar a determinar la proteína C reactiva de alta sensibilidad en todos los en todos los pacientes o y el tema de la reducción de cáncer en fin hay un estudio que es muy interesante no sé cuál es tu opinión sobre su aplicabilidad clínica hombre aplicabilidad inmediata yo creo que tampoco podemos decir que vaya a tener sí que es cierto que lo de la inflamación la proteína C reactiva el mismo autor Paul Richter ya con el Júpiter era prevención primaria pero también había demostrado la eficacia de reducir la proteína C reactiva en los pacientes en prevención primaria aquí bueno el escenario o la situación clínica es diferente se demuestra que efectivamente es eficaz a mí me gusta mucho ese dibujito del final que salen tres hombres uno con riesgo residual lipídico riesgo residual por inflamación riesgo residual por problema trombótico entonces aunque no sea de aplicación inmediata yo creo que esto abre una vía amplísima de investigación y respecto a lo del cáncer sobre todo lo del cáncer de pulmón claro una de las cosas que parece que lo justifica es que era una población que por su edad por ser muy fumadores y por tener elevada la proteína C reactiva que parece que sí que está relacionada con la incidencia sobre todo de cáncer de pulmón bueno pues evitar el efecto de la interleuquina 1 beta iba probablemente iba a ser beneficioso entonces es cierto que lo más beneficioso para la reducción de cáncer de pulmón y cáncer y mortalidad fue la dosis más alta la de 300 pero bueno de la misma manera esto abre una vía para investigar en esa línea claro y en relación con los estudios que ha presentado sobre los pacientes tratados con Evolcumab en el FURIER con niveles tan bajísimos de LDL del colesterol ¿tú crees que eso refuerza digamos y se va a haber traducido por ejemplo en las próximas guías cuando y en nuestra práctica clínica de intentar reducir por debajo no ya digo por debajo de 70 sino por debajo incluso de 50 a 30 a 20 porque quiero decir los resultados son los resultados me parece que sigue la curva en cuanto más bajo mejor recta recta que casi da vértigo parece que al final nos vamos a caer de la línea así que es cierto que por ejemplo el Improvit eran pacientes muchos diabéticos ha hecho que las recomendaciones de la Asociación de Endocrinos Americanos en pacientes diabéticos en prevención secundaria recomendación LDL menos de 55 porque eso ya lo consideran riesgo extremo no ya 70 sino menos de 55 claro que de repente vayamos a decir menos de 10 es eficaz es seguro yo creo que hoy por hoy estamos un poco lejos pero bueno vamos en esa caída libre también aquí hay alguna pregunta para Beatriz Díaz Molina una de ellas una de ellas habla bueno es sobre es el tema de los beta bloqueantes que has comentado en algunos de los estudios pero se centran en la pregunta en la utilidad la mejoría del pronóstico en pacientes con insuficiencia con fracción de eyección intermedia no sé y esto a mí me recuerda la polémica esta que hay que siempre se dice que la insuficiencia cardíaca con fracción intermedia se parece más a la insuficiencia con fracción de eyección preservada por encima del 50% que no a la intermedia pero sin embargo los datos que hay con tratamientos con fármacos que ya había con espinolactona en el TOSCAR y que parece que en estos registros pues con beta bloqueante parece igual pues da la impresión de que se están acercando a lo que yo por lo menos hago y lo que yo creo que hacemos la mayoría que es tratar a estos pacientes con una fracción de eyección intermedia como pacientes con fracción de eyección deprimida no sé cuál es tu opinión o cuál es vuestra opinión pues la verdad es que es difícil dar algún dato digamos con solidez científica porque realmente los estudios excluyen a ese grupo de pacientes no los pacientes con fracción preservada o fracción moderadamente afecta están muy poco representados en la gráfica que comenté pues había aproximadamente 5.000 pacientes menores de 35% y solamente 400-500 en ese rango de fracción de eyección lo cual quiere decir que los datos por una parte son importantes porque con un tamaño de una muestra pequeño parece que hay una disfunción de la mortalidad pero que quizás estamos bueno pues extrayendo datos de un metaanálisis para la hora de tomar digamos decisiones en la práctica clínica pues no tiene la solidez científica que tienen los ensayos cuando están dirigidos a ese evento yo creo que en la práctica clínica hay muchas razones para tomar beta bloqueantes en la insuficiencia cardíaca solamente la enfermedad coronaria muchas veces ya tiene justificación por tener disfunción ventricular el control de la frecuencia cardíaca en pacientes en fibración auricular también parece que es un dato necesario para mejorar la supervivencia con lo cual yo creo que a la vista de lo que tenemos pues no me parece que sea una decisión incorrecta tratarlos con meta bloqueantes otra pregunta se refiere al estudio de la ablación de la afilación auricular en insuficiencia cardíaca que es un poco es la primera vez realmente que un estudio de mantenimiento del ritmo sinusal aunque en este caso es verdad que con ablación pues parece que mejora espectacularmente los resultados incluyendo la mortalidad cuando había otros varios estudios en fibración auricular con insuficiencia agrega previo que no solamente no demostraban reducir mortalidad ni siquiera reingresos y tampoco casi la calidad de vida ¿cuál crees que es la diferencia de este estudio frente a los antiguos y si crees que realmente como preguntan aquí esto tiene que cambiar también nuestra práctica en el estudio CASTEL se valoraron más de 6.000 pacientes y luego realmente se randomizaron 400 escasamente eso quiere decir que hay una selección de pacientes muy importante y además pues en ese periodo se daba digamos margen para la optimización de tratamiento probablemente eso no sea digamos un reflejo de cómo son nuestros pacientes porque ni todos los pacientes son jóvenes ni todos los pacientes están en un buen grado funcional ni todos los pacientes tienen un dispositivo como tienen todos los pacientes que están en el estudio CASTEL o sea que sí que realmente hay digamos diferencias entre comillas de metodología respecto a los estudios previos por tanto creo que de ahí a trasladarlo a la práctica clínica nos queda no sólo bueno la precaución de que es un ensayo nada más y eso sino que realmente pues cuando de tantos pacientes seleccionas un poquito es porque realmente son pacientes no habituales en la práctica clínica y luego está el handicap de que la ablación no está al alcance de todos los grupos de bueno de trabajo de nuestro país y bueno mismamente los incluidos en el estudio pues un porcentaje no deseñable también pues pasaron al grupo de tratamiento convencional por no poderse hacer la ablación muy bien hay una pregunta para Gonzalo Barón en relación con la anticoagulación en la cardioversión este estudio con Amixaban que has presentado pues un poco viene a reforzar los que ya existían con otros con otros ACOTS tú crees que igual que pasa con lo del Garfi y tal la infrautilización en España de esto crees que de una vez por todas por lo menos en cardioversión debería dejar de utilizarse el sintrón la antivitamina K ojalá ojalá lo creemos así todos los cardiólogos yo creo que no solo los arritmólogos este estudio refuerza una vez más que es más fácil más sencillo y mucho más coste-beneficio el hacerlo así porque no solo reduce la cantidad de ictus que reducimos con solamente un grupo de pacientes pequeños incluidos en el estudio sino que además los tiempos se normalizan en España para que tengamos una idea solamente se cardiovierte entre el 3 y el 4% de los pacientes que llegan con fibrilación auricular a los servicios de urgencia y en los servicios de cardiología la cardioversión se utiliza solamente en el 6% de la población con fibrilación auricular por lo tanto no creemos en la cardioversión ¿por qué? muchas razones una de ellas por supuesto es lo que tardamos en antivitamina K a estos pacientes nosotros ahora que hemos cambiado como otras muchas unidades como otros muchos servicios de cardiología de España y del mundo hemos cambiado la estrategia a dar un anticorriente directo y a las 4 semanas citar al paciente directamente para la cardioversión estamos aumentando implementando la cardioversión a estos pacientes con fibrilación auricular por lo tanto yo confío en que este tercer estudio que nos ha dado la razón que estos fármacos son mejores que la warfarina y que por supuesto que el sintrón ni comentarlo despeguen despeguen la cardioversión como un tratamiento eficaz para mejorar los síntomas y la clínica de los pacientes y en relación con la guía de valvulopatías en pocas palabras una cual se preguntan cual de las recomendaciones destaca como la más interesante de toda esa gran guía de valvulopatía una elige una una los tabbing dos si me dejan la reconsideración definitiva del tratamiento antigolante de los pacientes con fibrilación auricular y valvulopatía específica yo en eso estoy de acuerdo yo creo que parece que la 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 fibrilación auricular no valvular prácticamente ya solamente se queda donde no sé donde se deben seguir utilizando la antivitamina K pues se reducen prácticamente las prótesis mecánicas y a la estenosimitar moderada severa y realmente la estenosimitar moderada severa con un nivel de evidencia C por consenso porque tampoco hay muchos datos o sea que posiblemente a lo mejor en el futuro eso podría cambiar yo creo que ese es un dato muy interesante una pregunta para para Ángel Cekier también habla aquí en relación con el estudio COMPAS que yo creo que también ha sido uno de los más interesantes que se han presentado en el congreso y que ha despertado también ríos de tinta tanto los que lo defienden su aplicación inmediata como los Rivaroxaban más dosis bajas muy bajas más aspirinas frente a los que dicen que hay que tener cuidado con el precio que los riesgos absolutos realmente son bajos que ese 1,2% del riesgo de sangrado aunque no sea mortal ni muy grave ¿cuál es tu impresión sobre la aplicabilidad práctica? y además si crees que es lo mismo es decir que contraponer o poner como dato negativo el aumento del riesgo de sangrados mayores no mortales es equivalente o tiene el mismo peso que la reducción de eventos cardiovasculares severos la pregunta la pregunta es buenísima yo creo que si lo miramos desde un punto de vista global los resultados del COMPAS son muy similares desde el punto de vista conceptual al resultado del Pegasus al resultado del Atlas ACS al resultado del Trados P con Rivaroxaban es decir cuando en prevención secundaria tú quieres incrementar o reducir quieres reducir la tasa de eventos isquémicos hay una penalización hay una penalización consistente en todos los estudios que es el sangrado entonces lo que siempre sugerimos es seleccionar muy bien aquellos pacientes con un rasgo con un gran riesgo isquémico para que entonces puedas aceptar el riesgo de sangrado alto que lo tienen entonces yo creo que en SIVI el Pegasus en las guías de infarto agudo de miocardio está con una recomendación que pica agrelor después del infarto en prevención secundaria está con recomendación 2B entonces yo creo que volvemos a insistir en muchos aspectos que pasa con los fármacos antiplaquetarios antitrombóticos hay que seleccionar perfectamente el tipo de paciente al que queremos yo no creo que desde este punto de vista el comportamiento haya sido tremendamente inesperado una pregunta ya vamos ahí terminando para Pilar nos pregunta aquí nuestro amigo Rafa Vidal que sería lo más relevante de todo una respuesta muy difícil en la práctica o sea lo más relevante en práctica clínica para llevar para mañana utilizarlo en tus pacientes en el hospital y eso lo voy a preguntar también a vosotros dos lo más no de todo de todas las cuatro presentaciones de todo lo que se ha presentado en el congreso bueno pues yo una de las cosas que voy a creo que aplicar mañana mismo voy a empapelar la consulta con los algoritmos del tratamiento de doble antiagregación porque estamos siempre ahí que si le van a operar que si les tenerá esto que si les tenerá no sé qué que si tiene riesgo de sangrado riesgo de tal voy a empapelar la consulta con las guías de la doble antiagregación hay que leérselas también había varias preguntas sobre el tema de la dieta pero yo no he querido entrar en eso porque yo creo que eso puede llevar a mucha confusión mucha confusión y ya que lo dices creo que se están lanzando mensajes a la prensa general que pueden ser más perjudiciales que beneficiosos yo creo que hay que tener mucho cuidado como decir ahora vamos a promocionar la grasa saturada bueno tienes que tener cuidado bueno tú que te llevarías para aplicarlo mañana en tus enfermos de todo lo que se ha presentado de lo que hemos hablado Beatriz pues yo en el tema de la insuficiencia cardíaca es clarísimo es seguir las guías es muy fácil está todo muy bien referenciado muy bien justificado ha demostrado disminución de la mortalidad en muchos pacientes en muchos escenarios lo que creo es que a veces no lo hacemos no sé por qué las dosis objetivos no las consideramos a veces pues prescindimos de tratamientos que están demostrados o sea que yo creo que es insistir en los tratamientos que ya están establecidos con los algoritmos claros y precisos y que son fáciles de seguir me parece también una muy buena recomendación porque además también se lo ha comentado Gonzalo en algún estudio eso es fibrilación auricular y ya para terminar Gonzalo a ti que te parece qué harías tú mañana mismo con el primer paciente que te encuentres en la consulta de todo lo que se ha visto en fibrilación auricular más anticoagulación con fanocos anticoagulantes directos más ablación y más traimiento de los factores de riesgo de los pacientes que tienen fibrilación auricular sobre todo si hay insuficiencia cardíaca y en los pacientes con miocardiopatía bilatada precaución porque el desfibrilador no está abolido como decía Danis sino que tiene un papel todavía importante en los pacientes con dilatada no isquémica y en las guías de valvulopatía por supuesto el tema de los TAVI hay que dejar de decir el TAVI es solo para los pacientes de muy alto riesgo el TAVI es un traimiento para muchos pacientes con estenose aórtica pues muy bien bueno pues bueno no sé si lo que haría yo solo insistir en una cosa tanto las guías que son las que he visto más de toda la integración como las guías de infarto de miocardio son de una tremenda practicabilidad yo creo que son muy buenas muy buenas porque dan respuestas a problemas diarios a pesar de que por ejemplo las de infarto el 50% son recomendación C que son consenso pero las necesitamos con lo cual yo insistiría no llevarme una cosa sino llevarme las guías al menos hasta que en el manejo diario de los pacientes las pudiera las aprendiera los cambios que hay que son tremendamente tremendamente significativos desde el punto de vista práctico yo creo que el Redual PCI da a un problema que es muy frecuente da una respuesta yo creo que muy correcta probablemente la antiagregación con los nuevos antiagregantes orales en PCI más fibrilación auricular tiene un escenario muy claro muy bien bueno pues yo creo que vamos a dar por terminada esta sesión yo creo que ha sido muy interesante probablemente podríamos estar discutiendo mucho más mucho más aquí pero bueno siempre hay que dejar podéis discutirlo en casa podéis ver este el resumen de esta sesión en vuestra casa en diferido agradecer por supuesto fundamentalmente a los cuatro ponentes por la preparación por el trabajo que habéis hecho en el europeo yendo de sesión en sesión un resumen magnífico y práctico agradecer a la sociedad española de cardiología pues el en fin el habernos invitado aquí a todos a hacer esta sesión por supuesto a nuestros copatrocinadores a Anjen, Bayer y Novartis recordar que para obtener la acreditación del comité de acreditación de la SEC tenéis hasta las 12 de la noche para rellenar el formulario de acreditación con el botón rojo que se encuentra en la página bajo el reproductor esto es que si no lo digo luego me regañan nuestros técnicos lo tengo que volver a repetir y decir también como que digo que la sesión quedará colgada en esta misma página web para su posterior consulta y también una cosa que es interesante y que yo como aquí hemos hablado en general de todo de todas las patologías que se han presentado pues decir que vamos a hacer dos sesiones dos directos más uno específico sobre el manejo de pacientes con cardiopatía isquémica crónica una actualización tras el congreso europeo del 2017 que se realizará el 18 de septiembre a las 7 de la tarde a las 19 horas estará patrocinado por Bayer y otro directo sobre lo mejor en insuficiencia cardíaca también de este congreso europeo de Barcelona que se celebrará la semana que viene el 12 de septiembre a las 5 y media de la tarde con el patrocinio de Novartis y en colaboración con la Sociedad Española de Medicina Interna y con la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias animaros a que os conectéis también a estos resúmenes se podrá profundizar más en estos aspectos que no por el tiempo no hemos podido por la gran cantidad de información pues no hemos podido profundizar en ellos ahora y daros la gracia a todos por vuestra por vuestra atención y nada esperar que podamos seguir viéndonos en futuras sesiones muchas gracias con la Sociedad Española con la Sociedad Española